Gracias a Dios hicimos 800 porciones de las cuales se vendieron todas y han estado viniendo a buscar más, pero bueno, hemos tenido que decirle que no hay más así que gracias a Dios estamos muy conformes con la venta Bueno, lo creo que se adelantó un poco, lo charlábamos con Pedro hace unos días y que bueno, habitualmente ustedes lo hacían para una fecha patria pero bueno, habiendo esta fecha disponible, dijeron probamos a ver qué pasa Así es, ha sido todo un éxito porque siempre nosotros era para las fechas patria 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, pero bueno, esta fecha nos vino de 10 así que ha sido todo un éxito, entonces bueno, habrá que seguir haciéndolo el 1 de mayo, ¿no? Bueno, y la gente es muy puntual a la hora de retirar, ¿no? Se dijo 12, 30 y es increíble el movimiento que hay hasta ahora Sí, sí, ya 12 y medio y ya había bastantes porciones entregadas Bueno, Karina, obviamente que cuando se hacen estos eventos son con objetivos de recaudar fondos recordemos cuáles son los objetivos que tienen planteados o al menos ayudar a esos objetivos Así es, nosotros el año pasado ya habíamos comenzado con la elaboración de los cubil y la madriguera de castores de la cual, bueno, hicimos los cimientos y todo lo que es el contrapiso y compramos lo que es las chapas para el techo Pero bueno, ahora falta el resto, entonces está destinado ese dinero para la culminación de eso o al menos lo que más se pueda para esta edificación que estamos haciendo Bueno, que son tan necesarios, ¿no? Porque por un lado son los más chiquitos que si bien ahora el sol ya ha calmado un poco, pero siempre, ¿no? Ellos tienen muchas actividades donde están sentados, trabajando, realizando talleres necesitan un lugar más cómodo Es así, es así Aparte ellos tienen mucho material y nosotros todos los sábados es acarrear con silla, mesa y material Entonces, bueno, ahí ya estaría todo guardado en su lugar que ya no tendríamos que estar yendo y viniendo Así que bueno, si Dios quiere y así lo quiere ya estaríamos culminando con esos lugares y esos espacios para los más chiquitos Bueno, vemos que ya lo que es la parte del playón, la parte del contrapiso, digamos o el piso ya está hecho ¿Les alcanza, Cari, con lo que es recabado del locro para continuar y terminar? Bueno, ahora ese dinero va a ser para la compra de las cumbreras que son de... ya hemos pedido presupuesto en la cual, bueno, con el aumento, todo queda como es ahora no sabemos si realmente nos va a alcanzar pero bueno, lo que sea ya se va a estar destinado para el compra de lo que sería el techo o sea, no las chapas, sino para colocar las chapas en sí Cari, en el caso de que, bueno, obviamente, como decía una situación económica que lamentablemente no nos deja alcanzar a la economía ¿Tienen pensado ya realizar otros eventos a posterior como para poder terminar con estas obras? Y sí, sí, otro locro seguro va a haber siempre nosotros hacemos dos locros en lo que es el año así que no lo hemos conversado aún pero seguro para mayo, junio, julio seguro que vamos a hacer otro locro Bueno, agradecimientos, Cari Agradecer siempre, como digo en primer lugar los educadores porque ellos son voluntarios donde están sábado a sábado y siempre decimos, son tres horitas, pero no es así a veces estamos de lunes a lunes siempre dispuestos y con el mejor objetivo para los chicos para fomentar todo lo que es valores que está faltando tanto en estos momentos así que agradecer primero a ellos y agradecer a la familia que confíen en nosotros porque lo más precioso son sus hijos Hablando de valores hay, lamentablemente, educadores, dirigentes que han tenido sus inconvenientes y que hoy dijeron estamos presentes y eso habla muy bien de ellos y que son formadores justamente de estos valores Es así, unos golpes fuertes nos han dado pero gracias a Dios estamos acá firmes y bueno, con la ayuda de uno u otro siempre estamos apoyando y siendo tutores que bueno, eso es lo importante ¡Gracias! ¡Gracias!